No quiere mostrar su cara, tampoco decir su nombre, por miedo a perder su trabajo. Ella es médico cirujano y hace dos años está en Chile. Cuando comenzó la pandemia, entró a trabajar a una residencia sanitaria en el centro de Santiago. Hoy tiene una mezcla de rabia y desilusión. El motivo, el que viene a continuación. Hasta el momento hay colegas, ya digo colegas, refiero a médicos, a TENS y a enfermeros, que no han recibido su sueldo en el mes de mayo. Nosotros ahora en el mes de julio no recibimos sueldo. Pero estamos hasta el día de hoy a espera. Extraoficialmente se han emitido una serie de documentos y especulaciones que el sueldo del mes de julio será recibido junto con el del mes de agosto. Un problema que quedó de manifiesto con estos rayados en las puertas de algunos recintos de la región metropolitana. En total serían más de 600 profesionales de esa llamada primera línea de la salud, encargada de ayudar a quienes no tienen un lugar donde hacer una cuarentena apropiada. Hoy muchos tienen problemas para llegar a fin de mes, más considerando las condiciones de trabajo. Por contrato que nos hicieron firmar en el mes de julio, estipula una jornada de uno por uno. Es decir, trabajamos un día y el otro día aparentemente deberíamos estar en descanso. Sin embargo, el reglamento orgánico de las residencias indica que debemos estar al llamado 24 horas del día. Se hace también una merma en que como no tenemos canales de comunicación, no tenemos a quién recurrir en estos temas laborales. Comprenderás que mucho menos en temas que son tan simples como insumos, como medicamentos, que en este caso hemos tenido que estar comprando nosotros de nuestro bolsillo. Dardos que apuntan directamente a la Ceremi de Salud Metropolitana, entidad encargada de gestionar los recursos de estas residencias a partir del primero de julio. Lo más preocupante de la situación, no se descarta que los funcionarios simplemente dejen de trabajar. Que no sé cómo va a terminar la situación, de hecho un grupo de médicos y de TENS están convocando a un paro masivo de todas las residencias sanitarias para este jueves. Así que si la situación se sale de control, entonces lamentablemente no va a quedar esta alternativa. Entiendo también la frustración que tenemos todos como profesionales, sobre todo de los tratos. De verdad, porque uno en el rubro salud acostumbra a tener un trato diferente de la jefatura. A través de este comunicado, la Ceremi de Salud reconoció la demora en los pagos, pero señaló que se generó debido a la gran cantidad de contratos que hubo que gestionar ante la emergencia sanitaria, pero que esta semana va a quedar todo zanjado. Incluso fue la propia subsecretaria de Salud Pública la que puso paños fríos. Esperamos que el problema se solucione lo antes posible para poder seguir dando respuesta y atendiendo a las personas que están en las residencias sanitarias que tanto necesitan a los profesionales de salud. Una solución que se espera para los próximos días y así evitar problemas mayores al interior de varias residencias sanitarias de la región metropolitana. Esas que hoy tienen a profesionales sin pagos, en algunos casos incluso hace más de 60 días.